Bueno, este, estoy corriendo Karts, este, 94, 95, entonces corrí, bueno, como hobby, fue la categoría Vintage, pero de la mano azul que tenemos, que tenemos en el fondo, este, y bueno, todo eso llevó a que compitiera, ya como piloto profesional en lo que era el campeonato Booster, o 2001, 2002, 2003, y ahí me fui a correr a Estados Unidos, corrí la categoría de NASCAR, NASCAR Grand National West, NASCAR Club and Trucks, NASCAR Nationwide, NASCAR Spring Cup, entonces, pues tuve tres años y medio, casi cuatro años en Estados Unidos, y eso nos dio, bueno, me dio primero que nada una experiencia padrísima de vida, y un aprendizaje increíble, entonces cuando regreso de Estados Unidos a México, pues ya hago, bueno, pongo mi equipo Ramírez Racing, con la idea clara de las cosas que dejaron aquí en Estados Unidos, ¿no? Y pues ahorita, con Ramírez Racing, el año pasado, logramos el premio al equipo por mejor desarrollo deportivo, que fue algo muy importante para nosotros, siendo un equipo que no tiene los recursos de unos equipos grandes, tenemos el trabajo suficiente, y pues bueno, esta temporada la empezamos, vamos a decirlo, por una idea muy clara de que pudiamos estar adelante, ¿no? Desgraciadamente no hemos tenido la suerte, no hemos tenido el coche, no hemos tenido el piloto, pero la suerte no hemos estado con nosotros, en Aguascalientes sufrimos averías del motor, en Querétaro, ahí sí me dejaron yo culpable, no le encontré el centro, pero sabemos como sí, en los equipos grandes hemos andado bien, hemos andado siempre adelante, y cosas que pasan en carreras, ¿no? Ni culpar a alguien, nada, simplemente son cosas que pasan en carreras, y pues no nos anduvimos bien, este año debemos andar bien, y pues bueno, aquí estamos, a ver qué pasa. Ha sido complicado desde el 95 que debutaste hasta estos 2010, ¿qué ha cambiado en el automovilismo en México? Se ha hecho mucho, mucho, pero mucho más competitivo que era lo que era antes, ¿no? Antes era una carrera, se puede decir, de carteras, pero ahora, gracias a los reglamentos que existen, se cierra ese problema y tiene ya mucho que ver la capacidad del piloto, la capacidad del ingeniero, entonces, cuando yo empecé ahorita, yo no recuerdo una categoría tan competitiva con lo que es más cartón, ¿no? ¿Fue difícil para ti decir, ok, quiero ser piloto, debutar en los gopacks? Pues la verdad, la verdad no, la verdad, este, no fue difícil, puesto que cuando yo empecé a correr, lo peor en la cara era ese por hobby, es más, a mí ni me gustaban los coches, ni me gustaban los aviones, yo quería ser piloto de aviones, de niño, cuando tenía seis, cinco, seis años, ¿no? Pero, por, a los padres del destino, si no quieres ver así, cuando a mi papá le regalan un gocarte a mi hermana y yo me subo a ese gocarte, es así como, ¿no? De aquí soy, no hay otra cosa, y van, han pasado ya veintitantos años, y sigo en gocarte, y sigo en coches, y disfruto tanto prepararlos, o correrlos, es una pasión muy padre, es un gusto muy, muy, muy padre. ¿Estarás de acuerdo que uno de los deportes más, el deporte nacional, es el que con, hay diferencias, no hay ahora peor? ¿Qué hace falta en relación a que se pueda impulsar más el automovilismo en México y que vayan surgiendo más y más pilotos que puedan llegar? Yo creo que lo principal que hace falta es que los, es una combinación, es una combinación de que los productores, las empresas promotoras se dediquen a crear un automovilismo que sea de calidad, un espectáculo que sea de calidad, para que así el patrocinador se sienta interesado en apoyarlo, ¿no? Entonces, si yo empresa veo una carrera como la pasada del doctor Gutiérrez, con un lleno estupendo, una transmisión increíble, ¿no? De firme. Pero si vas a una pista como Zacatecas, ¿dónde está la salida, no? Todo depende del, pero creo que el rumbo que se está tomando, el que ha hecho tanto NASCAR, como CERCA, como CESA, creo que las cosas que han hecho, la han hecho muy bien, y pues, muestra de ello fue la carrera pasada, ¿no? O sea, cómo ha ido creciendo la autobúscula en la ciudad. Y entonces, dime, ¿qué necesita el piloto mexicano para decir, ok, yo volteo los postos de acá y me dedico a pilotear y llegar a la NASA? No te sé decir, así, o sea, ¿qué necesito? Te sé decir, yo creo que necesité y fue, en verdad, mucho coraje y mucha pasión por lo que me gusta hacer. ¿No? Entonces, yo creo que si todos nos basamos en eso, pues, es como lo que voy y lo platico en las universidades, ¿no? En el proyecto que se hace en la vida de un curso universitario, voy y doy pláticas con los chavos de ingeniería mecánica. ¿Por qué? Porque uno acaba la carrera, no sabe para dónde. Me ha pasado con mis amigos, con mis compañeros, de carrera, de escuela, que acaba la carrera y, no, voy a trabajar así, a ver de qué. ¿Para eso estudiaste? ¿Para eso te mataste? ¿Para eso me volviste a casar a tus padres? No, 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 ahí no. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta es que realmente nos den la mano algunas empresas o pilotos o equipos nos den la mano, a ver, voy a probarte, voy a ver, voy a esforzarme, por ser algo. Ahora, retomando el tema de Ramírez Bersin, Ramírez Bersin es un equipo que yo lo quiero dejar un equipo competitivo y en ese momento, cuando el equipo sea competitivo y esté en los primeros lugares, yo me retiro de manejar y dirijo y preparo mi esforz, nada más. En ese momento, llamaré o traeré a pilotos jóvenes que tengan futuro y que los pueda yo llevar a algún lado, ¿no? Ese es el plan B. El plan A de Ramírez Bersin es si se logra un patrocinio fuerte, todavía conmigo como piloto, tendré dos coches, uno lo voy a correr yo y otro lo correrá un muy buen amigo mío, gracias a ti, ya pediré quién es, pero con la idea de ser un equipo sumamente contundente, competitivo, confiable y sobre todo leal a sus marcas, lean a su patrocinio, lean a sus inicios.